¿Qué tal amigos? Este es su programa de TENTI y Acelera. Súper contentos que nos acompañen un sábado o más a Cadas de Compuautos. Nuestro número telefónico es 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Hemos empezado a hablar acerca de lo que son los sistemas de diagnóstico, en este caso lo que son los escáneres, ¿verdad? Programa atrás hablamos acerca de los tipos de escáner que hay, que hay muchos. Hay escáneres genéricos para todo tipo de vehículo, como también hay escáneres para una sola marca, ¿verdad? O los que le llaman escáneres originales de agencia o para el tipo de vehículo que se vea en ese momento. Nosotros utilizamos un escáner universal, trabaja muy bien para todo tipo de vehículo, ¿verdad? En este caso le provocamos una falla a este vehículo, le desconectamos el sensor de cigüeñal para que ustedes vean un poquito acerca de cómo el escáner nos manda la información o el vehículo nos manda la información al escáner, perdón. Y ahí vemos problemas de avería que podemos tener en nuestro vehículo. Le voy a dar giro al motor para que ustedes vean que el motor no arranca y puedan ver que le hemos generado la falla. Ok. El vehículo no arranca, procedemos a ingresar el vehículo al taller, se le hace el ingreso y vamos a empezar a hacer un diagnóstico electrónico. Nos metemos al marca del vehículo en el escáner y le damos enter. Él empieza a hacer un reconocimiento de todos los módulos o todas las computadoras del vehículo y nos manda la información de acá a acá. Este trabaja vía Bluetooth, se le pega un aparatico al conector del cable, el conector del carro, perdón, con un cablecito pequeño. Y le damos y nos va a mandar la información. Aquí, como ustedes pueden ver, dice sensor ángulo CRAN. Es muy, muy importante y bueno esto, saber de que realmente los escáneres a veces no te dicen esta cosa, ¿verdad? Entonces, uno como técnico debería interpretar el número, el código de numeración. Porque este mismo código lo puede dar como decir, no sé, CAM, CAM, position sensor, sensor CKP, posición de cigüeñal, sensor de árbol de levas, tantas cosas, ¿verdad? Pero el código de avería siempre es el mismo. Este código no cambia. La descripción de la avería sí cambia. Depende del escáner y del equipo que estemos utilizando. Simplemente, vamos a volver a conectar. Automáticamente, la computadora reconoce que ya el dispositivo está en su punto original, ¿verdad? Y le vamos a dar llave para que ustedes vean que ya volvió a su estado original. El vehículo ya arranca, permanece con la luz de check engine encendida o check engine zoom, ¿verdad? Depende de los vehículos también. Hay unos que traen un motorcito, una cafeterita amarilla, como sea. Esa lucecita nos está indicando que hubo un código de avería o que hubo una avería en el vehículo y que no se ha solucionado. Se repuso el aparato, pero la computadora no ha reconocido el sensor como bueno. Nos tenemos que meter con el escáner nuevamente, hacerle un reconocimiento nuevamente al vehículo y ya poder ponerle a la computadora, como dicen, todos los datos en cero. Nuestro número telefónico es 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo de Heredia. Para estos problemas con su vehículo, problemas de gases, mi vehículo no pasa a Riteve, nos pueden llamar al 2244-7373. Entonces, acá le podemos hacer el diagnóstico electrónico, la reparación y hasta le podemos llevar su vehículo a Riteve si así lo desea, ¿verdad? Vamos a borrar ahora sí el código de avería. Voy a ponerlo acá para que ustedes vean más o menos el proceso que vamos a hacer. Nos vamos aquí donde dice borrado de códigos o borrar códigos de error. Por favor, espere. El escáner está haciendo la gestión. Dice los códigos de error han sido borrados. Le damos OK. Nos metemos donde dice códigos de error de avería y nos va a salir una leyenda donde dice no hay códigos de avería. Él está leyendo códigos a ver si todavía encuentra algún código. y dice que estamos muy largo. Vamos a borrar códigos de error. Muy bien, ahí está borrando códigos de error. Los códigos de error han sido borrados. Quiere decir que ya este vehículo, en la buena teoría, se reparó. Dimos un diagnóstico al principio que llevaba la línea que viene del CKP hacia la computadora, o sea, la información que manda el cigüeñal hacia la computadora estaba cortada. Ya lo volvimos a conectar, ya el vehículo arranca, no tenemos código de avería. Tenemos un diagnóstico electrónico concluido, ¿verdad? Si el cliente, en este caso, hubiera tenido problema del sensor, ya tendríamos que proceder a lo que sería la reparación, que es desmontar el radiador, desmontar la tapa del frente de la distribución, sacar la faja de distribución. Lógicamente, todo eso es un proceso aparte de lo que es el diagnóstico. Nos pueden llamar y hacer las consultas al 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. De verdad que para nosotros es un placer servirles y darles un servicio como ustedes se lo merecen. Nos vemos el próximo sábado con un poquito más de esto, lo que es el escáner, de lo que es sensores, para ir conociendo poco a poco lo que es esto de la mecánica, que es muy bonita. Muchas gracias.